Amigos me han estado preguntando cuáles son los preparativos previos a aplicar sellador, cera o algún densificador y hoy les traemos este caso, es un piso pues que ya tiene más de 28 días que se coló y pues paso número 1 antes de densificar, sellar o aplicar cera, obviamente calafatear cortes y para calafatear cortes que necesitamos primero, revivirlos así que primer paso, revivir cortes de dilatación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que tenemos nuestros cortes listos, hay que colocar la cola de rata o back and road y acuérdate de poner cinta a ambos lados del corte para que tu trabajo sea mucho mucho más limpio El back and road también se le conoce como cola de rata y este te sirve como un amortiguador entre losa y losa para cuando el concreto se expanda y contraiga, no choque directamente Una vez que tenemos toda la superficie con cola de rata y encintada, podemos proceder a aplicar nuestro Calastic ¡Suscríbete al canal! Mira aquí tenemos este corte, si te fijas ya tienes cinta, como aplicas tu Calastic o material para calafateo pues ayudándote de dos cuñas, una cuña para tener un poco de material y la otra para irlo aplicando e irlo bajando Una vez que hagas esto, te recomiendo quitar la cinta inmediatamente Hace esto para evitar que se te pegue y batalla ¡Suscríbete al canal! Ahora si mira nomas los cortecitos ya calafateados Un poco no cambia, obviamente pues ya se ve mucho más bonito ¿Qué sigue después? Hay que dejar que seque el material 24 horas y regresamos al día siguiente a lijar ¡Suscríbete al canal! Para el lijado, si tu piso está pulido te recomiendo una lija grano 120, no necesitas más Obviamente esto dependerá que tan sucio está, cuantas pasadas, pero te recomiendo que si ya está pulido no le des más de dos pasadas porque puedes quitar el acabado Entonces este es el preparativo previo a la aplicación de cera, sellador, densificador Estate atento porque a esta obra le vamos a poner densificador que me lo han estado pidiendo mucho Bueno, es un video cortito, espero te haya gustado y que estés muy bien Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!